La ciudad de Alicante se volcará en el homenaje a uno de sus toreros más universales y que paseó su nombre por todo el mundo, José María Dolce Avellán Manzanares, en la conmemoración de su 50 aniversario de alternativa. Desde pequeño, con todas las amistades que he podido tener de él, y sobre todo en el mundo taurino, pues muy respetado, ¿no? Y cuando hago un torero, ya no él, sino sus compañeros de profesión, todo el mundo, por así decirte, le llamaban torero de toreros, ¿no? Pues no es una cosa que esté al alcance de cualquiera y pues es muy contento de que se haga este homenaje. El Ayuntamiento de Alicante ha programado diversos actos para conmemorar el año Manzanares, que dura hasta el 2022, entre ellos una feria gastronómica. También desarrollaremos a lo largo de este año tertulia gastronómica con gente cercana a la figura de Manzanares, de las que podremos disfrutar una jornada gastronómica hablando y compartiendo las vivencias con el maestro. Cuatro corridas de toros, tres a pie y una a caballo serán el contenido taurino que ha programado la empresa Eventos Mare Nostrum para este homenaje. Es una feria que está pensada sobre todo, como te decía, para estar a la altura de lo que se celebra, ¿no? Por supuesto, lo primero era contar con su hijo, con José Mare, y que él realmente se sintiera que estaba haciendo el homenaje que quería hacer a su padre. A partir de ahí, pues yo creo que hemos completado cuatro días de toros, donde todos los toreros tienen un porqué, todos los toreros tienen una relación o quieren hacer su homenaje a Manzanares, padre, y yo creo que ese es el motivo. Yo creo que además que la afición, la ciudad de Alicante lo ha acogido con un gran entusiasmo y prueba de ello es que apenas un día hemos vendido más de mil abonos de las 4.000 entradas que hay disponibles y que no sé yo si ya podremos al final sacar alguna entrada suelta porque el ritmo de abonos va muy, muy bien. La presencia de su hijo, José María Dolce Amper, Manzanares, en dos de los cuatro festejos es uno de los grandes hitos del homenaje. Primero en un gran mano a mano el 24 de junio, día del aniversario, junto a una de las máximas figuras del momento, el Juli, y al día siguiente con dos toreros íntimamente ligados a la trayectoria de Manzanares, como Enrique Ponce y Cayetano, que hará su primera aparición en los ruedos en este 2021.